Hola amigos los canarios, hola amigos youtube, que tal, como estáis, espero que bien, como siempre mirad el solecito que hace tan bueno, mirad el estrozo que me han hecho me han reventado todo torcañizo y otra vez, y otra vez así llevamos un mes, todos los días lloviendo, me alegro por la gente del campo pero para mi cría, fatal, mucho ozón, mucho azón frío, que parece que estamos en pleno invierno aunque sea mañana primavera, otra nube por ahí, no paramos, no paramos pero bueno, vamos a intentar poquito a poco tirar para adelante este año no voy a decir que se me esté dando fabuloso, el tiempo, para mí el 80% del tiempo que navegamos la radio, y en fin, hoy voy a enseñar hoy, hoy voy a enseñar hoy un nuevo truco, que poca gente lo sabe, los buenos padres mirad por aquí, cuántos pichones, todos estos son los pichones, los primeros pichones que estoy quitando del día 20, que están ya todos fuera mirad, que es lo que he hecho, mirad, a ver, quiero que lo veáis están los pichones aquí, los puse ayer y mirad los padres que están ahí, que he hecho dos o tres padres lo ve que le están dando de comer por instinto mirad, 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 lo ve, ahí se ve mejor lo veis, que hace esos padres, les alimenta a todos los pichones poca gente sabía este truco, pero bueno, mirad que están por ahí los padres y le están, hay tres, he hecho tres, uno, dos y ese de ahí es el tercero, es un padre tira para allá y le va dando de comer a torpizo aunque sea el arrime, lo veis mirad, por instinto le va dando de comer lo veis a otros, lo veis ahí a todos para que veáis, lo veis ni son tuyos ni nada, uno por ahí mirad, el otro por ahí dando de comer y este poquito la gente sabía este truco, seguro poco o ninguna, le he puesto obviamente su germinado como está aquí están todos, ahora me están haciendo una tralla de pichones vamos a ver cómo va la cosita pero que el tiempo no ayuda nada lo veis ayer me encontré este pichón tirado estaba medio tieso, lo metí ahí y se ha recuperado el mosaico, pero bueno poco o poco, como siempre digo poco o poco, poco o poco todavía no recogí ni los huevos porque no me ha dado ni tiempo ni empapillando y ayudando porque este año como digo se estaba fatal pues mirad, ya lo sabéis cuando tengáis muchos pichones obviamente estos padres ya están las madres con huevos y cuando terminen aquí les volveré a ser la madre lo veis, mirad por ahí uno por ahí, lo veis termina y el otro mirad que buen padre, lo veis es que no es que uno u otro es el que hace la rima es el pichón que hace la rima lo ve otro, otro nuevo ve si se le da de comer, lo veis, mirad otro lo veis, todo le abre el piquito y así están todos uno por ahí, mirad ese de ahí, ese es el padre son tres, ese, ese y ese de ahí y ese de aquí que está ahí, lo veis, va por ahí mirad, lo veis y todos se van tirando y le van dando de comer obviamente también están comiendo algunos como usted ve ahí los pichones nuevos lo veis, ahí se van viendo los pichones nuevos lo veis, le van pidiendo comida y el padre va dando ahí aleatoriamente torquepillas lo veis, mirad lo veis, uno ahí lo veis como le va dando de comer y ahora el otro y no para en darle de comer, lo veis allí ahí, guay lo veis, los padres ahí no paran por instinto se van dando de comer a todos y así van comiendo a todos a ver, van comiendo ahí, le van pidiendo comida a ver, pues ahí está pidiendo comida y va el padre dándole a comer a todos a todos que pilla lo veis, ahí se va también a todos que pillan lo veis otro al padre, rebujita y ahora le de comer este truco poca gente lo sabía pero bueno ahí está y como siempre espero que ayude y vamos a ver si continuamos con esta cría porque más mal no se pueda estoy súper desilusionada pero bueno, hay que tirar para adelante vamos a tirar para adelante y mira por ahí